Audiencia pública, el tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud? Lo mismo, gastando un chorro de pesos en médico y en medicina. Pues tengo para usted una buena noticia, doctor. Le he conseguido una quinta donde están dispuestos a admitirlo a usted como socio. ¿De veras? Sí, señor. Usted le advirtió todo lo que yo tenía, ¿verdad? No, no. Le dije que padecía del hígado, del estómago, del vaso, del bodeno, de reuma, de colita, en fin, de todo. Y a pesar de eso me admiten como socio. Sí, señor. Con derecho a médico y botica. Con derecho a todo. Lo único malo es una cosa. ¿Cuál? ¿Qué cosa? Que en esa quinta la cuota es de tres pesos al mes. Y eso no es poco más o menos lo que se paga en todas. Sí, pero es que usted en lugar de tres pesos al mes quieren cobrarle 350. Póngase 350 pesos de multa para que no me vuelva a dar noticias tan buenas como esa. Pero, señor juez, ¿qué culpa tengo yo de que si le cobren menos deje usted pérdida? Es pérdida ni que nada. Póngase lo que le he dicho y dígame qué caso tenemos hoy, qué es lo que tiene que hacer usted. Está bien, señor juez. Lo que tenemos que hacer hoy es un criado que viene acusado de hurto. ¿Y a quién hurtó ese criado? Al caballero de la casa. Pues llámelo complicado en ese caballericidio. Enseguida, señor juez. ¡Luz María Nananina! ¡Aquí como todos los días! ¡Rudecindo, Saldeiro y Escoviña! ¡Tiempo! ¡José Candelario Tres Patines! ¡A la reja! Vamos a ver quién es el hurtado. Servidor de usted, doctor. ¿Y qué le ha sucedido a usted, Rudecindo? Pues nada, doctor, que el sinvergüenza de Tres Patines cometió un hurto en mi casa a vulgo domicilio, abusando la confianza que había demostrado en él. ¿En el domicilio? No, en el sinvergüenza. No me digas esto, presidente, que tú sabes que yo a ti te llevo, chico. ¿Que usted me lleva? Bueno, usted quiere decir que me lleva todo lo que pueda, ¿no? No, no, chico. Te quiero decir que yo soy tu amigo, que te llevo. Ajá. Y mira, a Nananina la llevo también. No, no, a mí no me lleve. Déjeme donde estoy, que ya una vez me llevó y me dio muy mal resultado. Más nunca me llevo a ninguna cosa. Pero tú has visto que desagradecida es la gente esta, chico. Tiene motivo para hacer los Tres Patines. No, chico, tú no puedes decir eso, chico. ¿Cómo que no puedo decirlo? ¿Por qué no puedo decirlo? Hombre, porque no hay... Cuando ella lo dice, cuando ella lo dice es porque tiene motivo. Y vamos a ver, usted es el criado, ¿no? Sí, sí, pero no lo diga así, criado así, como si se tratara de un criado cualquiera. Porque yo, yo ha sido criado en casa de familia, óyeme, muy acrobática. No, aristocrática. ¿Aristocrática no es el que hace maroma? No, ese es el acrobata. Ah, bueno. ¿Trabajó usted con algún marqueso, con algún duque? No, pero trabajé con un conde. ¿Con un conde? Sí, con un condenado a treinta días por hurto. Trabajábamos por ahí de casa en casa. ¿Trabajábamos? ¿Tú y con nosotros? No, señor, que se dice así. Pero dejé la colocación porque no me gustaba, chico. ¿Por qué no le gustaba? Hombre, había que correr mucho, chico. ¿Y eso qué labor era la que hacían ustedes? Bueno, no te lo puedo decir porque era una labor secreta. ¿Cómo una labor secreta? Sí, cada vez que hacíamos una labor, no caía atrás la secreta, chico. Ah, damo. ¿Y dejó usted esa colocación, maravilla? Sí, dejé esa colocación y entonces me coloqué de ayuda de cámara. ¿Con otro conde? No, con un fotógrafo. Ey, ¿y ese fotógrafo tenía ayuda de cámara? Sí, pues cuando él iba a sacar una fotografía yo le ayudaba a cargar la cámara. De manera que era su ayuda de cámara. Bueno, bueno. ¿Y esa colocación por qué la dejó? Porque yo no sé lo que pasó que un día se perdió la cámara. Y el fotógrafo, óyeme, no hacía más que preguntarme a mí. ¿Dónde está la cámara, Trepatine? ¿Dónde está la cámara? Yo le contestaba, compadre, ¿dónde va a estar en el Capitolio? No me diga, usted le contestaba que en el Capitolio. Sí, pero él me decía, no, no, yo no digo esa cámara, yo digo la otra. Porque él estaba empeñado en que yo tenía que saberlo. Ah, él estaba empeñado. Sí, no, y ella también. ¿Quién era ella? Ella, la cámara, chico. ¿Qué me cuenta? La cámara estaba empeñada. Sí, porque lo que pasó fue que yo... Espérate, viejo, óyeme. La cámara yo no sé dónde estaba, chico. Se perdió entonces. Bueno, ¿cuánto tiempo tienen que esperar en la casa de empeño antes de vender la cosa? Bueno, yo creo que son seis meses. ¿Seis meses? Ah, se perdió. Porque de eso ya hace más de un año. Y a pesar de eso... No se pagaban la gaveta ni nada. ¿Qué gaveta? Gabela. La gabela. La gabela. Y a pesar de eso, usted no sabía dónde estaba la cámara. No, chico, no tenía ni la menor idea, chico. No, no se lo imaginaba. No. Usted eso de la casa de empeño lo dice por decirlo, ¿verdad? Sí, una cosa... No puede ser que le viene a la idea. Que puede ser que... Que pudiera ser que incurriera, pudiera ser que no incurriera. Sí, que el mismo fotógrafo la llevó y se le olvidó que la había llevado. Sí, sí. ¿Se dejó este río? No sé, no sé. Se ve aquí rizoñoso y... Sí. ¿Y qué hizo el fotógrafo? El fotógrafo, chico... Así, así, de primera... Lo primero que hizo, ¿qué fue? Muy decente, muy decente. Me habló en un tono, chico, que me dio atrasentimiento, chico. Sí. Me agarró por la solapa y me dijo... Oye, pero... ¿Te me vas ahora mismo de aquí, chico? Y entonces, pues, yo me coloqué en un hotel, ¿sabes? ¿De criado? No, de ayudante de detectives. ¡No! Sí, sí. ¿Sí? Ah. Vamos, así que ese hotel tenía un detective particular. Sí, chico. Mejor dicho, era un detective particular. Pero ahora es un detective privado. ¿Y eso no es lo mismo? Bueno, parece que sí, pero tú puedes creer que no es igual. ¿Por qué? Porque arresulta ser que... No, 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 dime, hermano. ¿Qué? Nada de arresulta. ¿Cómo que nada de arresulta? No, señor. Cuando se dirija a mí, nunca diga arre. ¿Y qué digo entonces, señor? No, señor. Tampoco. Diga resulta, que es lo correcto. ¿Cómo, cómo? Resulta. ¿Resulta no es un ingenio que hay ahí cerca de Sáhuo La Grande? Sí, resulta es un central, pero arresulta no es ni un cachimbo siquiera. Mire eso. De manera que hable bien o le pongo un amor. ¿A quién? A usted. Ah, bueno, yo creí que era a mí, sí. Sí, a usted mismo es. Por eso lo creí yo, porque era a mí, si no, no lo hubiera creído. Bueno, Tres Patines, ¿qué iba usted a decir? Bueno, que yo me coloqué como ayudante en un hotel. Ayudante de ese, ¿cómo te diría, no? ¿Cómo, no, pero, 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 como un ayudante, como ayudante qué? De detectives. Ay, lo que usted me tiene que decir, como un ayudante de detectives, un pichón de detectives. Sí. Una cosa de... Pichón de detectives. Con 200 pesos al mes de sueldo. No. Sí. ¿200? No, 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 me vendí. 100 pesos quincenales. Me vendí yo mismo, figúrate, me vendí carísimo. Así que usted ganaba 100 pesos quincenales. No, cada semana 50 pesos. Es lo mismo. 100 quincenales, 50 semanales. Sí. ¿200 al mes? 200, sí, sí, una cosa así. ¿Y ropa limpia ni nada? No, no, la ropa yo mismo la... Así que eran 200 pesos al mes seco. Seco, sí. No, la comida, la almuerza, la comida. Ah, comida. Desayuno, cena a las 10 de la noche, otra cena a las 4 de la mañana. Sí, ¿y qué más? La de las 4 de la mañana esa me la metía con mi cuenta, en la nevera. Bueno, ¿y para qué era? ¿Para vigilar? Para vigilar a los que no robaran a los huéspedes, ¿tú sabes? Sí. Pero un día el jefe de los detestes me dejó en su lugar. Y parece que yo tuve un pequeño descuido porque robaron esa noche, chico, en todos los cuartos al mismo hotel. No me digas. Cabe Marietta. ¿En todos los cuartos? Sí, chico, y en la caja, chico, y en la puerta, además. ¿En la puerta? ¿Pero qué robaron en la puerta? Se llevaron el anuncio lumínico, chico. No. Se lo llevaron, sí. ¿Y cuánto dinero se llevaron de la caja del hotel? Todo el que había, chico. Dejaron vacías las dos cajas, chico. ¿Cómo las dos cajas? Sí, a menudo le echaron agua para que no suene la peseta. Oye, es una cosa terrible. Y la caja de caudales y la caja de la escalera se la llevaron, chico. ¿También se llevaron la escalera? Sí, chico, la... No, la escalera la dejaron. Lo que se llevaron fue el elevador, chico. ¿El elevador también? Lo sacaron por el techo, muchachos. Oye, por eso te digo que el hombre ese era detective particular, pero ahora es detective privado. ¿Privado de qué? Privado de sueldo, porque no le han vuelto a pagar más nunca, chico. Vamos. ¿Y no sería usted mismo el que robó en todos esos cuartos, chico? No, chico, no. La inocencia mía quedó demostrada, porque al otro día detuvieron a los ladrones y los metieron a todos en la cárcel, chico. ¿Y se recuperó los robados? Todo. Sí, todo. Hasta el anuncio lumínico. Lo único que no apareció más nunca fue el elevador. ¿Y eso? No sé, para mí que uno de los detenidos, cuando vio que lo iban a prender, se tragó el elevador para que no se lo encontraran encima. Venga, cabrón. Porque había sido apuntado de terminal y ya se había tragado. Bueno, venga, cabrón. Usted lo votaron del hotel, ¿no es así? Sí, me votaron, chico. Y en vista de eso le cayó usted arrudeciendo para que lo colocara de criado en su casa, ¿verdad? ¿Qué va, chico? ¿Pero qué va uno a hacer cuando se ve la puerta que se le cierra, verdad, chico? Bueno, pero es que en ese hotel no le cerraron a usted las puertas. En ese hotel se las abrieron. Se las abrieron a los huéspedes, señora, pero a mí me las cerraron porque no me quieren ver ni por la cuadra del hotel siquiera. Y usted colocó a tres patines, ¿no es eso, rudecino? Sí, doctor. Lo coloqué en mi casa de sirvientes. Y la verdad es que desde el primer momento, doctor, me resultó una calamidad. ¿Por qué, chico? Yo no limpiaba bien la casa. ¿Qué iba usted a limpiar, hombre? Si el otro día estuve yo de visita allí y el piano tenía dos dedos de polvo. Exactamente, hombre. Y a pesar de que yo le dije que le diera una buena limpieza al piano, lo mismo como si nada, doctor. Porque él no hizo ninguno. ¿Cómo que no hice caso a ninguno? Pero si yo le hice una limpieza, pues mirá a ver ese piano, chico. ¿Qué limpieza es para qué le hizo usted? Le pasé un pollo prieto por arriba en la tecla. ¡Purice! ¿Usted cree que esa es una manera de limpiar un piano? Bueno, dejen el piano ya. Ah, explíqueme, Rudecindo, ¿qué robo fue el que le hizo tres patines? Pues verá usted, doctor, como le decía, tres patines estaban colocados en mi casa de criados de mar. No me rebajes la categoría, Rudecindo, que yo era mayordomo. ¿El mayordomo? El mayor sinvergüenza que yo podía haber metido en mi casa. Protesto, señor juez. Ya van dos veces que Rudecindo me dicen sinvergüenza y yo no puedo tolerar que me ofenda de ese modo. Porra, hay aceptada la protesta. Retira eso, Rudecindo. Está bien, doctor. Retiro lo de sinvergüenza. ¿Qué dijiste? Que nada, que retiro lo de sinvergüenza. ¿Y eso? ¿Los sinvergüenza también tienen retiro ese? No, señor. Digo que borro el calificativo de sinvergüenza. Ah, vamos. Y lo sustituyo por el de bandolero. Tú ves, ya eso es otra cosa. No, chico. Oye, me sigo protestando yo, señor juez. Lo siento, Tres Patines, pero ahora no puedo hacer nada. Lo de bandolero es legal. ¿Cómo que es legal? Sí, señor. El código lo autoriza. ¿El código no autoriza eso? Bueno, pues si no lo autoriza, el código lo autorizo yo. ¿Le pasa algo? No, nada, no. Si lo autoriza tú no hay problema porque, hombre, tú y yo somos amigos. No, señor. Usted y yo no podemos ser amigos. ¿Por qué no? Porque yo no soy amigo de toda clase de gente. No importa, yo sí. ¡Diez pesos de multa! Sí, doctor, lo decindo. ¿Qué le pasó con Tres Patines? Pues nada, doctor, que como le dije anteriormente, yo tenía al bandolero ese colocado en mi casa de criado de mano. Y da la casualidad, ilustre y benevolente magistrado, de que a él cumplió 52 años. ¿De casado? No, señor, de edad. Ah, bueno, despensa. ¿Y qué? Bueno, porque con tan fausto motivo, Nananina me hizo un obsequio que yo verdaderamente se lo agradecí muchísimo porque no es el valor, señor juez. Es el gesto. Sí, comprendo. De manera que usted le hizo un obsequio a Rudecindona, Nananina. Sí, señor. Yo le mandé una bandeja de dulce, una botella de vino y una caja de tabaco. Muy bien. Una pasta de tamarillo. Ya yo le avisaré cuando sea mi santo para que me mande otro obsequio a mí, señor. Como no, con muchísimo gusto. Y el cumpleaños mío es el 19 de marzo. ¿Qué es, San José? ¿Y a mí qué me importa cuando es el suyo? ¿Te hace figura que yo le voy a regalar a usted? Ah, no, no. Pues con que al juez sí y a mí no. Claro que sí, porque el juez es un caballero. ¿Y yo soy una señora o qué es lo que pasa? Usted es un sinvergüenza lo que es usted. Otra vez, protesto de eso, señor. Lo siento, pero no acepto más protesto. Y acabe Rudecindona, ¿qué le hizo a Tres Patines? Pues verá usted, doctor, que cuando Nananina me mandó ese obsequio, yo guardé los dulces, el vino y los tabacos en el aparador. Y me fui para el establecimiento. Pero cuando volví por la noche, todo lo que me había mandado Nananina había desaparecido. ¿Cómo que había desaparecido? Sí, señor. Tres Patines se comió los dulces, se bebió el vino y se fumó los tabacos. ¿Usted cree que eso está bien hecho, doctor? ¿Y qué tú querías, chico, que hiciera entonces? ¿Que me comiera los tabacos, que me bebiera los dulces y que me fumara el vino? No, señor. Que lo dejara todo donde estaba, porque lo que hizo usted constituye un delito de hurto con abuso de confianza. ¿No es así, doctor? Y bien que sí. ¿Por qué hizo usted eso, Tres Patines? Bueno, yo lo hice, yo tuve una equivocación ahí, esa es la verdad, comprende que lo confieso. Pero la culpa de todo la tuvo Nananina, chico. ¿Yo? Sí, señora, usted. ¿Usted no me llamó por teléfono a eso de las cinco y media para darme un recado? Sí. Ah, mire, a ver, chico. Mire, a ver, ¿qué es, chico? Lo único que yo hice fue darle a usted un recado para Rudecindo, de parte de mi prima beba, que había quedado en regalarle un pomo de perfume. Bueno, sí, pero después que yo leí entera la nota que usted me editó por teléfono, yo me di cuenta de eso. Pero como dicen en las novelas, ya era demasiado tarde. Demasiado tarde, ¿por qué, compadre? Si era las cinco y media nada más. Sí, no, hijo, lo que yo quiero decir es que la novela es una cosa que... Yo leí una novela una vez muy bonita, que en el epígalo de la novela, al cerrar, antes... No, 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 ya de novela, que se calle, que el recado fue el que usted le dio, Nananina. No, no, señor juez, que mi prima beba había quedado en mandarle a Rudecindo, de regalo, un pomo de perfume. Y yo le diste una nota a Tres Patines por teléfono para que Rudecindo supiera que mi prima se lo mandaría al día siguiente. ¿Y qué tiene que ver eso con que usted se comiera los dulces Tres Patines? Bueno, mucho, señor juez, porque lo que pasó fue que Nananina llamó por teléfono y me preguntó, ¿está Rudecindo? Yo le contesté, no, señora. Entonces ella me dijo, coja papel y lafe, que le voy a dictar una nota para él. ¿No fue así, señora? Pero eso sí es verdad. Bueno, yo cogí el papel y el lafe y le dije, ya. Entonces ella en que me insipió, dice, de parte de Nananina, coma. Yo le pregunté, ¿usted dijo coma, señora? Y ella me insipió, sí, sí, coma, coma. Como ella insistía en que comiera, le fajé a los dulces que estaban en el aparador. ¿Se comió usted los dulces? Claro. Después de eso volví para el teléfono. Le dije que siguiera. Y ella siguió diciendo, de parte de Nananina, que dice beba, yo le aclaré bien claro. Pero usted dijo, beba. Y ella insistió, sí, beba, beba. Como ella insistía tanto, yo fui hasta el aparador y me bebí el vino. Ay, bendito Dios, usted oyó eso, doctor, ¿verdad? Sí, cómo no. ¿Y qué más, tres patines? Pues nada, que vuelvo al teléfono otra vez y me dice Nananina, que dice beba que mañana le mandará el perfume. Yo le pregunté, ¿el per cuánto? Y ella me dijo, fume, fume. Y como me dijo, fume, que fumara, pues yo fui al aparador y me fumé los tabacos. No me diga, los tabacos también. Sí, pero después de que me los fumé todo, leí la nota entera y me di cuenta de lo que decía. Pero ya era, como dice la novela, demasiado tarde. Ay, ya. Y la cosa no tenía remedio. ¿Y usted cree que yo voy a aceptar esa disculpa? ¿Por qué tú no la vas a aceptar, chico? ¿Por qué va a ser? Yo tengo cara de bobo. Bueno, chico, así de frente no tanto. Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Usted se llenó la panza y se dio gusto bebiendo, pero estaba cometiendo un abuso de confianza. Y como eso se ha aprobado y usted el delito no oculta, pague 100 pesos de multa y pase un mes encerrado. Y como es Kamino que hace un mes encerrado. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.